Ahora, profundizaremos más en la situación del Medio Oriente con nuestro analista militar, Sean Bell. Bienvenido. Gracias. Hablemos acerca de una situación particular de la cual no hemos discutido en profundidad hoy. Me refiero a la situación actual en el Mar Rojo con los ataques provenientes de los rebeldes hutíes. Buenas tardes. Hemos oído que los hutíes han realizado otra serie de ataques contra la navegación mercante en el Mar Rojo y la región del Golfo de Adén. Cerca de las 4 de la mañana del día de hoy, se llevaron a cabo dos series de operaciones que su portavoz ha anunciado, una de las cuales fue contra el carguero estadounidense Propel Fortune. Al parecer se lanzaron misiles contra él, pero fallaron y cayeron en el mar. Afortunadamente no hubo víctimas y el barco siguió adelante. La segunda operación apuntaba a destructores estadounidenses que se encontraban en la región. Afirmaron que había 37 de estos drones. Creemos que algunos eran Shoahit 136. Los espectadores habituales recordarán que esto es lo que Irán le suministró a Rusia. También se los han estado proporcionando a los hutíes. Ahora la Armada de Estados Unidos afirma que han estado repeliendo estos ataques, lanzando misiles desde barcos y usando sus aviones de combate, y dice que han derribado 15 drones. Pero todo esto sigue a una serie completa de ataques durante el último mes o más, en los que los hutíes atacaron tres embarcaciones con éxito. Una de las cuales fue el Ruby Mar, cuyos restos podemos ver aquí bajo el agua, en aguas relativamente poco profundas. Un triunfo simbólico para los hutíes. Y es por eso que esta imagen sigue apareciendo, porque definitivamente lo es. Aunque hubo otro buque que fue atacado en el que murieron tres personas. Es mucho más trágico, según mi opinión. Pero es interesante ver qué represalias toma Estados Unidos, porque sus esfuerzos no han frenado a los hutíes. Pero no quieren iniciar una guerra. Los hutíes han sido muy claros, afirmaron que si detienen la guerra entre Israel y Gaza, estos ataques se detendrán. Obtuvimos una imagen bastante desalentadora de la situación de la ayuda humanitaria en Gaza con esa entrevista que acabo de realizar. Sé que hay varias iniciativas en marcha por mar. Hemos estado observando los lanzamientos aéreos. Sin embargo, existe este corredor marítimo. Y se habla de los planes de construir un muelle. Proceso que indudablemente tomará algo de tiempo. Pero explíquenos más sobre el corredor marítimo y qué tan rápido podríamos ver llegar más ayuda por esta vía. Sí. Esto fue anunciado hace apenas unos días por Ursula von der Leyen de la Unión Europea. El barco que estamos viendo aquí es el Open Arms. Ha estado en Limassol, Chipre, por tres semanas. Listo para iniciar el corredor marítimo en cuanto se definan los detalles. Según entendemos, se pueden cargar aproximadamente 200 palets en este buque. Tiene un calado de unos cinco metros, lo que significa que potencialmente podría usar el puerto existente en Gaza y, por lo tanto, podría llegar directamente a la orilla. Hay unos 350 kilómetros de Chipre a Gaza. El plan es que hagan un viaje ida y vuelta cada día. Y eso será bastante significativo. Además, creemos que este barco puede llevar unos 10 camiones. No parece muy grande. Exacto. Solo serían 10 camiones de ayuda. Se comenta que también está remolcando una barcaza con 200 toneladas de arroz. Pero si lo sumas, es solo el 3% de lo que Gaza necesita diariamente. Así que no quisiera minimizarlo. Pero es una pequeña fracción, una gota en el océano. El verdadero volumen llegará cuando Estados Unidos construya esa zona con pontones. Pero claro, eso llevará semanas, no días. Y mientras tanto, informamos sobre un enorme aumento en el número de lanzamientos aéreos. Pero ese mismo día, las autoridades palestinas comunicaron que cuatro personas murieron como resultado. Así que son peligrosos. Han informado de que algunos de los paracaídas no se abrieron y chocaron contra el suelo. Y en cuanto a los que sí se abren, hay imágenes que prueban que son increíblemente peligrosos cuando caen en zonas pobladas. Estados Unidos ha negado que alguien haya muerto. Pero esos son los informes que recibimos. Hacer llegar los suministros es lo primero. Pero por supuesto, distribuirlos es crucial. Es uno de los desafíos de los que hablaba mi último invitado. Pero dígame, ¿cuáles son las consideraciones y las complicaciones que implica? Es increíblemente complicado. Exactamente como dijo, una cosa es llevar la ayuda, pero otra es distribuirla entre tantos miles de personas. Están tan desesperadas por la ayuda que hay peleas, violencia y todo tipo de situaciones trágicas. Entonces la cuestión es cómo garantizar la seguridad de la tripulación y del barco Open Arms cuando llegue a Gaza. Pero también cómo descargar y repartir los suministros de forma segura. Y de manera equitativa. Sí. Y parece muy probable que Estados Unidos no quiera enviar tropas. Nadie más parece querer hacerlo tampoco. Así que no se sabe cómo se facilitará la seguridad. Creo que otro punto muy interesante también es que el tiempo se acaba. Justamente mañana es la fecha límite antes de que las fuerzas de defensa de Israel entren a Rafa. Pero creo que el tema estratégico en general ha sido fascinante. Hasta hace poco, Occidente apoyó incondicionalmente a Israel. Ahora estamos viendo a Occidente pasar por alto a Israel, proporcionando ayuda directamente a Gaza. Parece ser que Occidente ya no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante el sombrío saldo de 100,000 víctimas y esta crisis humanitaria que sigue en aumento. Qué imagen más desgarradora. Gracias por venir.